¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Gaspar, para los que no me conocen, en el día de hoy quiero mostrarles algo súper importante que van a utilizarlo apenas que llegan a este país. Sin más que decirle a mi gente, vamos a darle interacción. Pues sí, después de tanto tiempo de estar buscando información sobre dónde, cuándo o cuánto, de cómo conseguir un carro en Canadá, ya sea nuevo o autos usados, como pueden encontrarlo en esta agencia de autos a buenos precios de diferentes modelos. Me pude percatar de que hay algo muy en común. Todos decían de manera general los requisitos que necesitan para aplicar a un vehículo nuevo o usado. Por eso me tomé la delicadeza de explicarles para que sepan muy bien qué necesitan, cómo lo necesitan, cuánto necesitan para adquirir uno de nuestros vehículos. Cuando me refiero de que era de manera general, era porque era demasiado confusa. Y es aquí que yo se lo voy a resumir para que sepan cuáles son los pasos necesarios y los requisitos para adquirir un vehículo, ya sea como lo mencioné, nuevo o usado. Lo más importante es si ya decidieron adquirir un carro nuevo o usado, dependiendo a cuáles sean sus necesidades, si necesita un carro con más espacio, si necesita un estilo truck o de un pick-up, si necesita un estilo sedán, si necesita un carro SUV, un carro de dos filas, un carro de tres filas, convertible, o si el carro solamente va a ser para uso diario. Es decir, de casa a trabajo, trabajo a casa. Ya que ustedes tengan esa información, les va a ser un poco más fácil al momento de buscar cualquier tipo de vehículo que ustedes deseen comprar. Es por eso que allí entrarían las siguientes recomendaciones, que son las más importantes para comprar un carro. Para resumirse los más sencillos, son cuatro pasos de que al momento de usted realizar una solicitud para un vehículo nuevo usado, cualquier persona se la va a hacer. Usted puede aplicar como residente canadiense o ciudadano. Esto quiere decir una persona que tiene buen historial crediticio, que ya tiene un trabajo estable, o tiene continuidad laboral. El segundo sería una persona que es nueva en el país y sí tiene un historial de crédito. Puede ser una tarjeta de crédito, puede ser una cuenta bancaria, que ya tenga teléfono fijo, que tenga teléfono celular aquí en Canadá, que tenga una manera de localizarse para que no se pueda, usted sabe, llevar el carro a lo mejor fuera del país. Otro perfil que existe en este caso sería la persona que es residente o ciudadano, pero tiene un mal historial de crédito. Puede que tenga tarjeta de crédito, puede que tenga número de teléfono, puede que tenga cualquier tipo de crédito en sí, compras generales, pero no cumple con los requisitos, por decirlo así de esta manera, para aplicar para una solicitud de un carro. Ojo, mi gente, todo esto que estoy mencionándoles son para las personas que van a adquirir un carro en una agencia de vehículos o a crédito. Y el último perfil sería una persona que desea adquirir un vehículo, pero no tiene licencia a conducir. Así que recuerden, cuando vayan a buscar ese carro, que es el que ustedes necesitan o el que les gusta, que tenga la certificación, que sus llantas, sus luces, cinturones de seguridad, que el taller no tenga ninguna luz encendida. Ese tipo de vehículos se los recomiendo. De igual manera, existen muchos carros que están vendiendo en las redes sociales, en estas páginas de internet en general, que los colocan al momento de la venta como venta tal cual como está. Es decir, el famoso sold as is. ¿Qué quiere decir esto? Que el carro que usted vaya a comprar no se certifica de que, por lo menos, ni Dios quiera, ustedes vayan a adquirir el vehículo, salga que está oxidado, sale que hay que comprar unas piezas, sale que la llanta se le explotó en el camino. Usted decía, comprar ese vehículo en ese estado, quiere decir que usted se hace responsable del vehículo que está comprando. Lo va a conseguir a mejor precio. Para larga puede que le traiga un dolor de cabeza porque no sabe en realidad si las luces están funcionando, si hay un tipo de fuga de gas, si hay un tipo de fuga de aceite, si el aire acondicionado no le sirve o la calefacción no le esté sirviendo. Esa certificación en sí, que consta de que el carro está en óptimas condiciones para rodar en todas las calles, puede estar entre unos 50 a 65 dólares, así que no es un costoso en realidad. Pero sí, para que lo tengan en cuenta al momento de adquirir un vehículo. Es por eso que caemos allí en el tema de seguro. Por ley, al momento de que usted quiera adquirir el vehículo, antes de sacarlo de la agencia o del lugar donde lo hayan comprado, tiene que tener por obligación un seguro y la placa ya instalada en el vehículo. Sin eso, no va a poder circular las calles. Créanme que de verdad, háganlo, porque las multas por no cumplir estas normas son muy, pero muy altas. Este seguro puede estar rodado entre los 250 a 500 dólares si son primeras veces que usted va a adquirir un vehículo en este país. ¿Por qué le digo que puede estar rodando en ese precio? Porque la mayoría de carros que usted vaya a adquirir, por decirle un ejemplo, carro entre los 2009 al 2020, pueden estar rodando en ese precio, el seguro como les dije, mensuales. Y ese precio que les mencioné a mi gente, son por carros regulares. No son por carros exóticos, no son por carros extravagantes, por decirlo así, o de lujo. Es por eso que les menciono, si usted va a comprar un vehículo, ya sea en efectivo, se va a ahorrar todo ese tipo de trámite en sí. Porque la ventaja de comprarse un carro en efectivo es que usted lo paga cash, saca su seguro, paga su monto mensual y sería todo. Si le consigue financiamiento, puede que consiga precios módicos, que te hagan que dar un abono bajo, pero puede que al momento que ustedes desean sacar el vehículo en el financiamiento, le pida un abono mayor, dependiendo de todos los requisitos que les dije anteriormente. Y por último, existe la manera de leasing. Esta opción de leasing en este país es muy buscado, pero tiene un arma de doble filo. Cuando usted va a adquirir un método de pago como leasing, le van a estar mostrando en el contrato cuántos kilómetros usted puede utilizar por año, cuánto tiempo usted va a cambiar el vehículo, porque la distancia entre un lugar y otro que ustedes van a estar movilizándose son muy, pero muy amplias. Es por eso que muchas personas deciden este método de pago como tal. Pueden adquirir un carro nuevo, pero, ahí es donde va el pero, solamente podríamos utilizar cierta cantidad de kilómetros por año. Las agencias van a estar entregándole una cantidad de requisitos, los contratos que le van a estar indicando, por qué usted solamente puede utilizar esta cantidad de kilómetros por año. Le van a estar indicando qué tipo de beneficios va a tener, si le incluye el cambio de llantas, si le incluye ciertos cambios de filtro de aire al principio. Toda esta ventaja que puede tener al momento de sacar un leasing, pero son para personas que no vayan a estar manejando constantemente distancias súper largas de un lugar a otro. Si no cumplen esos reglamentos al momento de usted firmarlo y usted no cumple con el periodo como tal, le van a estar implementando nuevas sanciones. Así que mi gente, ¿usted qué dicen? ¿Carro nuevo, carro usado, financiamiento, leasing o cash? ¿Cuál para usted creen que sea la mejor opción? Si quieren que entre en más detalles para cada una de esas aplicaciones, coméntenme aquí, suscríbanse, déjenme su like, que yo voy a estar dándole todas las respuestas necesarias y todos los videos que ustedes necesiten para brindarle la mayor información al respecto. Así que sin más que decirle mi gente, gracias de nuevo. Nos vemos en la próxima y ¡saludos familia!